Ya conoces nuestra nueva agencia en Girón, estamos ubicados en la calle 3 de noviembre 515 entre José María Córdoba y García Moreno, a media cuadra de la Iglesia Matriz del Cantón. Aquí puedes realizar depósitos y retiros, pero si no deseas hacer fila para ventanilla, puedes hacer uso de nuestro cajero de autoservicio. También puedes acceder a tu dinero desde nuestro cajero en la parte exterior. Si necesitas emitir certificados financieros, puedes hacer uso de nuestros kioscos de servicios en línea. Y por supuesto, puedes hacer tus diferentes trámites sobre ahorro, crédito y servicios virtuales. Recuerda que también contamos con comercios de afiliados a Jardín Eshoyo Pagos en todo el canto.